Mi nombre es Marietta Ilumina y estamos en la subestación Diego Armando Maradona, en el barrio de La Boca, que abastece los barrios de Barracas, San Telmo, Puerto Madero y La Boca. Es la hermana menor de la usina Pedro de Mendoza, que hoy es la usina del arte. Ambas fueron edificadas por el arquitecto Giovanni Quioña. Vamos a conocerla por dentro. ¿Me acompañás? Ahora estamos en una de las salas de alta tensión, donde recibimos la energía de la generadora eléctrica costanera. Desde aquí se transforma la energía y se distribuye en toda la red eléctrica. Gracias a todo ese trabajo que hay detrás, nosotros en nuestros hogares y en nuestros locales podemos usar la corriente eléctrica, usando cualquier artefacto, desde luces, microondas, heladeras, aires acondicionados. Todo esto es gracias a todo el trabajo que hay acá detrás. En el 2014 se llevó a cabo una obra de renovación, que fue puesta en marcha el 6 de diciembre del 2015. Con esta renovación se actualizaron los transformadores y los tableros de media tensión. Esto permite llegar a muchos más usuarios dentro de la red. El Sur cuenta con 70 subestaciones, 16.800 centros de transformación de media y baja tensión, para brindarte hoy un mejor servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!